Las noticias no avisan, ocurren en cualquier momento y el periodista tiene que estar preparado para informar bajo cualquier circunstancia. Canal 24 Horas, siempre es hora de noticias. Inicio de transmisiones, hoy 20 horas. Canal 24 Horas, siempre es hora de noticias. Inicio de transmisiones, hoy 20 horas. En el mundo del deporte, el reloj también juega. Un gol en los descuentos, los patínicos 10 segundos que marcan el nocaut. Una centésima, para que un atleta se abrace con el récord y el oro olímpico. El deporte no se detiene. Nosotros tampoco. Canal 24 Horas, siempre es hora de noticias. Canal 24 Horas, siempre es hora de noticias. Inicio de transmisiones, hoy 20 horas. Estamos asistiendo a profundas transformaciones económicas, tecnológicas y en las formas de vida. En un mundo interrelacionado, todo termina afectando nuestra vida cotidiana, incluso en aspectos muy sencillos. Estaremos atentos a eso. Pero también vamos a interpretar los cambios de Chile, y los llevaremos al mundo. Canal 24 Horas, siempre es hora de noticias. Inicio de transmisiones, hoy 20 horas. Muy buenas noches. Canal 24 Horas, siempre es hora de noticias. Inicio de transmisiones, hoy 20 horas. Estoy con el chile que se atreve. El que se la juega. Yo con el chile misterioso. Estoy con el chile que imagina. Yo con el que sorprende. Yo con el que se entretiene. Con el que se emociona. Yo estoy con el chile apasionado. Nosotros con el que se informa. TVN, el canal de Chile. Huele a susto. Chile, estoy llorando en esta tienda. ¿Ya sube qué? Sí, prometo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Canal 24 Horas, siempre es hora de noticias. Inicio de transmisiones, hoy 20 horas. You are so. Y мат Tañ파. Como estaré. Huele a estar por ti. Quintena nuevo, lo 20 horas. Loya la muerte. Quintena nuevo, lo 3 o20. Ya sube,gangen en la tienda. Quick, experiencia. Acta en la buena tienda. Yo, enabling물 de pizza. Peverewnla. La muerte derechos. La muerte. Verdad,azo consciente. Gracias por ver el video. 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 TVN, el canal de Chile. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.